Este es el salón de American Airlines e Iberia en el aeropuerto de Seiza que volvió a funcionar después de más de 20 meses cerrado entonces ahora voy a aprovechar que no hay nadie para poder mostrarlo el horario normal de operación es de 7 de la mañana a 11 de la noche para que se ubiquen está frente al salón de la TAM y también está adelante del salón de Star Alliance que es el que acepta todas las tarjetas especiales y está allá en el fondo justo ahora no hay pasajeros pero porque es una casualidad o sea si no normalmente acá uno se chequea acá con su boarding los pequeños entran acá, lo clásico de un salón así entran los pasajeros de clase ejecutiva, los pasajeros premium pero este es un salón hiper popular popular en cuanto a cantidad de gente siempre está llenísimo y nunca lo pude ver así ¿por qué? porque American Airlines tiene todas las noches 4 vuelos hubo días, hubo años con 5 vuelos por día aviones grandes 737-300, los 787-9 y demás ¿qué se hizo ahora? estuvieron sacando asientos, bajaron la capacidad hay más o menos 80 asientos disponibles está todo más separado, antes acá había más mesas pero bueno es una autolimitación que se puso el salón en su momento creo que si hubieran vuelto hubieran tenido que estar al 50% ahora es un poco más que eso pero está bastante espaciado y como tienen tanta concurrencia a la noche imagínense, hay 80 asientos en estos momentos y hay 4 vuelos por día más o menos cada avión de American en promedio puede tener 50 asientos de clase ejecutiva bueno, si están llenos son 200 pasajeros pero ¿qué pasa? los vuelos van desparramados o sea, por ahí hay un vuelo a las 7, otro a las 8, otro a las 9, otro a las 10 entonces el público se va moviendo pero tienen el tema del espaciado de las salidas entonces el público va rotando esta es la parte del Business Center que seguramente por ahí había otra computadora ahí entonces las espaciaron tienen para imprimirse tienen ducha acá dos duchas esto seguramente se reserva si está cerrado porque tienes que pedir la reserva y te dan todo el servicio como para que tengas la toalla y demás cosas para darse una idea ves, hoy American tiene 4 vuelos a las 20.55 22.05, 22.25 y 23.55 tiene 2 vuelos a Miami uno a Dallas y el otro al JFK de Nueva York esto clásico alcohol ahora para que se den cuenta la distancia que hay en todo es cerca ahí sí dejaron los asientos supongo yo creo que la gente deja las valijas o deja un carrión a eso me refiero en una valija grande por eso está este cartel tiene las tomas USB esto no se usa pero el resto sí ya está totalmente espaciado y acá era el buffet ahora no es más buffet de que uno se puede agarrar directamente todo por eso está ahí cerrado que se puede agarrar uno directamente todo lo que está así cerrado así todo eso uno lo puede agarrar directo el café también se puede servir todo esto estos coquitos el choco de arroz muffin todo uno se puede servir cerveza hay cervezas ahí también artesanales graciosas todo esto sí y ahora después antes acá había botellas para servirse tragos como los que están ahí atrás eso ahora uno lo pide y esto sí también lo puedo agarrar porque está envuelto en nylon sándwich de pavo salame y queso sándwich de pollo y esto parece esto es de de queso ah estos son los los brasileros y bueno acá las botellas de vino no están ¿por qué? porque uno puede pedir y lo sirven lo mismo que todo atrás o sea yo puedo pedir en una que me ponen un platito y te ponen una picadita todo eso antes eso se servía ahora te lo sirven sí o sí lo mismo que las aceitunas bueno y acá siempre hay opciones calientes ahí tenés frías como ensaladas hay roquefort manteca todo esto se pide ahí hay flanes ve que tiene detalles flan light y flan normal limonada agua y allá hay fideos empanaditas y demás todo eso está explicado acá ¿sí? todo eso tenés delicias frías platos calientes una tarta de brócoli pasta con salsa de tomate bondiola con arroz blanco eso va variando y las bebidas y acá están los vinos de Lagardé whisky Johnny Walker bueno hay un montón todo eso se pide acá sin ningún problema muchas gracias muchas gracias bueno la verdad me pedí las empanaditas porque las veces que comí empanadas acá eran espectaculares ya que hice video de de Tucumán con las empanadas vamos a ver así pasó la crónica entonces del salón de American Airlines que está de ahí atrás y ahora voy a hacer otra crónica pero es otro video porque la crónica de